Como le he contado desde temprano, estoy transmitiendo esta semana desde Filadelfia, en los Estados Unidos. Esto porque el estado de Pensilvania podría fácilmente convertirse en el estado que decida la elección presidencial de Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Por el sistema de colegio electoral que existe en la Unión Americana desde prácticamente su fundación. Los padres fundadores de este país tuvieron que optar entre dos vías, digamos el voto general, el voto universal, como el que usamos en México para decidir una elección, y que el Congreso fuera quien designara al presidente de Estados Unidos. Se optó por un camino intermedio que es el del colegio electoral. Entonces cada estado tiene asignado un número de votos electorales de acuerdo con su población. En este momento hay 43 estados de la Unión Americana que ya tienen prácticamente definidos sus resultados, según se ha visto en la historia de la votación y también en las encuestas. Y entonces quedarían siete estados, siete estados que se llaman, que los han denominado como columbio, porque a veces van hacia un partido o a veces van hacia otro. Y de esos siete, Pensilvania es el más importante con 19 votos electorales. Pero bueno, después de ese rápido resumen, le cuento que vamos a platicar en este espacio con Lila Abed, directora del Instituto México del Wilson Center de Estados Unidos, de Washington, D.C., justamente sobre qué esperar de estas elecciones y la importancia que tienen para nuestro país, para México. Hola, Lila, ¿cómo estás? Tascan, muy buenos días. Siempre un gusto estar contigo. Un saludo a todo tu público. Bueno, pues creo que es justo decir que la moneda está aún en el aire en el caso de las elecciones del 5 de noviembre. Así es, Pascal. Estamos ya a días de la elección presidencial en Estados Unidos. Es una contienda completamente cerrada. Se va a reducir a estos estados bisagra, disputados que tú bien mencionabas, que en esta época electoral, en este ciclo electoral, hay seis en particular, Arizona, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Georgia y Nevada. Estos son los seis estados disputados en los que miles de votantes van a hacer la diferencia de qué candidato vaya a obtener la Casa Blanca el 5 de noviembre. Pero hay que recordar también que no solamente se va a elegir al próximo presidente, presidenta de Estados Unidos, sino que también a la totalidad de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y 11 gubernaturas. Entonces, sin duda, pues será una elección histórica para Estados Unidos y estamos atentos a ver cómo se van desarrollando los resultados el próximo martes. Bueno, de este martes en noche. Oye, ¿tú ves que pueda cambiar de manos alguna de las cámaras en la próxima elección? Bueno, pues mira, las encuestas hasta el momento, tanto para la presidencia como el Congreso, están muy reñidas. De hecho, las encuestas, a pesar de que marcan un porcentaje a favor de un candidato u otro, o en la Cámara de Representantes y el Senado a favor de un partido u otro, normalmente entran dentro del margen de error. Entonces, los analistas hoy en día aquí en Estados Unidos preven que posiblemente los demócratas pudieran retomar la mayoría en la Cámara Baja y es muy posible que en el Senado los republicanos puedan obtener una mayoría, aunque una mayoría menor. Es decir, podrían quedar con 51 de los 100 escaños, dándoles una mayoría, aunque no calificada. Y parece que la contienda en el Senado más cerrada y la que pudiera definir esa mayoría para el partido republicano o demócrata está en Montana. Entonces, de nuevo, se reduce a estos estados que definitivamente van a jugar un papel fundamental, que son los estados disputados, pero también para el Congreso hay otros estados que están tomando un papel sumamente importante para determinar las mayorías en el Congreso. Un dato importante es el voto adelantado. Ya cifras que revisaba yo esta mañana indican que 41 millones de estadounidenses ya votaron ya sea por correo o presencialmente de forma adelantada. ¿Qué tan relevante es esto? Pues, mire, es relevante en el sentido de que estamos viendo que muchos estadounidenses, millones de estadounidenses están decidiendo votar antes del 5 de noviembre. Creo que es interesante, Pascal, mencionar que si recordamos que en la elección de 2020 Joe Biden parecía que había perdido el 3 de noviembre, ese año se llevó a cabo el 3 de noviembre, pero cuando fueron llegando, cuando se fueron contando los votos que habían llegado por correo, pues la victoria fue para Joe Biden. Entonces, el Partido Republicano y en particularmente la campaña de Donald Trump han aprendido de esta elección y han pedido a sus votantes que salgan de manera anticipada y eso es lo que estamos viendo y eso podría explicar un poco los niveles elevados de votantes que han enviado sus boletas por correo. Bueno, le agradezco mucho a Lila Aved, directora del Instituto México del Wilson Center de Washington DC que me haya esperado en la línea. Lila, pues creo que es importante decir también la importancia, la trascendencia que tiene esta elección para México, para nuestro país. Sí, sin duda, Pascal. A ver, quien quede en la Casa Blanca, sea quien quede, creo que va a tener unas implicaciones, impacto tremendo para el futuro de la relación entre México y Estados Unidos, particularmente en los tres temas, estos pilares fundamentales en la agenda bilateral como seguridad, comercio e inmigración. Iniciaría con el tema comercial. Obviamente viene la revisión del T-MEC en 2026 y ambos candidatos en Estados Unidos han hablado de una posible renegociación o de expresar ciertas preocupaciones que tienen en cuanto a ciertos temas que abarca el T-MEC, particularmente con México, desde el tema laboral hasta el tema ambiental e incluso de las reglas de origen del sector automotriz. Hay aquellos que piensan que porque Trump renegoció NAFTA, el T-MEC, que no va a estar dispuesto a una renegociación del mismo. Él ha dicho en estas semanas pasadas, meses pasados, que él va a buscar un mejor tratado en esta revisión, es decir, sí existe la posibilidad de que podía renegociar el T-MEC como tal. Y la misma Kamala Harris fue uno de diez senadores en Estados Unidos que votó en contra del T-MEC, incluso porque según ella no había provisiones suficientes para abatir el cambio climático y las cuestiones ambientales. Entonces creo que ambos candidatos traen una agenda difícil en cuanto a la revisión del T-MEC. Y también me gustaría mencionar, Pascal, que en México seguimos hablando mucho del tema de nearshoring, esta idea de que se van a regresar el centro de producción a América del Norte, que México naturalmente por su proximidad geográfica va a recibir inversión extranjera directa. Pero si vamos analizando las plataformas políticas de ambos candidatos, los dos coinciden en esta idea de reshoring, no nearshoring. La tendencia en Estados Unidos ha regresado a traer de nuevo los centros de producción a Estados Unidos, especialmente con el sector manufacturero y el sector automotriz. Entonces creo que México, si bien resalta la oportunidad que presenta nearshoring aquí en Estados Unidos, traen una tendencia a lo contrario, que es este tema que te digo de reshoring. Obviamente en seguridad, pues estamos en un punto, yo creo que de los más bajos en relación a la cooperación de seguridad entre ambos países y espero que se pueda restaurar la confianza mutua y la cooperación dentro del marco bicentenario, pero también más allá de eso. Pues muy bien, Lila, desde luego pronto sabremos qué es lo que depara a nuestro país con el próximo gobierno de Estados Unidos una vez que se defina este resultado, que seguramente no es no será la noche de las elecciones por todo el voto adelantado que hay. Habrá que esperar quizá unos días más, pero bueno, eventualmente lo sabremos y habrá oportunidad de platicar sobre las consecuencias del resultado. Te agradezco mucho, Lila, muy amable. Al contrario, Pascal, siempre es un honor estar contigo. Gracias, qué amable. Lila Abed es la directora del Instituto México del Wilson Center de Washington.